Nuria, tenemos que cambiar de información. Sí, lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de infuria. Exactamente, porque este suceso que vamos a compartir a continuación ocurrió en la ciudad de Resistencia, en pleno microcentro. Una comerciante que fue agredida, fue herida con una piedra por una persona que se hizo pasar por cliente y le robó. Nos encontramos en la calle Formosa, el 55 de la ciudad de Resistencia, en donde una mujer de 32 años fue víctima de un violento ataque por parte de un ladrón. Este ladrón le arrojó una piedra en la cabeza para poder lograr robarle su mochilla que contenía todas sus pertenencias. Esto ocurrió ayer cerca de lo que es el mediodía, cuando un hombre simuló ser un cliente para poder lograr ingresar al local y así sorprendió lo que es la propietaria, atacándola y arrojándole una piedra a la cabeza. La víctima, por supuesto, fue herida de gravedad y es por eso que la trasladaron al hospital Perrando, donde le diagnosticaron un traumatismo en cefalocranía no leve con herida cortante en el cuero cabelludo. Actualmente, estas personas solicitan cualquier información de algún vecino o de un ciudadano que haya visto o sepa algo del atacante para poder identificarlo. Este ataque fue viralizado por lo que son las redes sociales, tanto de la víctima como de sus allegados, ya que, como saben, esta mujer sufrió lo que es una herida muy grave y también porque quieren recuperar lo que es su mochila, la que tenía todos sus documentos y pertenencias muy importantes para ella. Actualmente, tanto la propietaria como toda la familia, los amigos, solicitan a cualquier vecino o ciudadano que haya visto algo o sepa algo del atacante para poder identificar. Música 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 Gracias por ver el video.